Una maravilla creada por el hombre, el pasado que encierra historia, mito y leyenda, pero que el día de hoy queda totalmente al descubierto. Prácticamente a 40 minutos de nuestra capital, Querétaro, nuevos y mágicos lugares que iremos conociendo durante todo este año, el año 2013. Una construcción que tiene cerca de 21 mil metros cuadrados en el municipio de Ezequiel Montes. Es una edificación que data del siglo XIX. Primero tuvo funciones como casa particular, una vivienda para los habitantes de la Peña de Bernal. Después funcionó como una fábrica de cal en este mismo municipio y finalmente fue refugio para algunos cuantos. A veces la gente aquí dice que se pierde porque va por una escalera y luego se encuentra con tres escaleras y no sabe cuál es la escalera por la cual bajó. Pero eso es lo que le gusta ahora a la gente. Parte de la cultura ancestral de los españoles eran las justas deportivas, enfrentamientos entre caballeros, en las cuales se utilizaban algunos objetos como cascos y esta espada, objetos de ornato que hoy podemos encontrar en este lugar. Hemos organizado eventos y cenas medievales en largas mesas donde no hay cubiertos, se les atienda a las personas, a los visitantes, a los turistas con vino tinto. En 1864 los asaltos en carretera era algo muy común. Es por eso que justamente esta zona funcionaba como alguna trinchera o escondites de los bandidos. Porque aquí pasaba algo muy curioso, justamente aquí atravesaba una carretera que conectaba esta parte de la ciudad con el norte del estado de Querétaro. Por aquí pasaban muchas ocasiones los ejércitos de Tomás Mejía y también el ejército de la República, el ejército de Don Benito Juárez García. Con el paso del tiempo esta estructura que data del siglo XIX se fue derrumbando, se fue cayendo. Sin embargo, hace no más de 13 años se volvió a colocar piedra por piedra hasta poder crear nuevamente una estructura arquitectónicamente medieval. Aquí en las orillas se encuentra todavía cuando se hace alguna escarbación, muchos botones de los uniformes de los soldados, espadas, fusiles ya muy viejos, muy acabados, muy destruidos. Esta construcción medieval, mejor conocida como el Pozo, es digna de una bella postal queretana. Con imágenes de Editar López, Fernando Plaza, Azteca Noticias.